¿Qué es Amaro Nadal? Soy Amaro Nadal, productor del departamento de Soriano. Estamos en la zona del Águila. Este es un emprendimiento familiar. Ya hace 25 años que trabajamos aquí, donde está instalada la cabaña de Merilín y Merilín Plus. Y es un establecimiento que hace agricultura invernada y hacemos cría de ovinos con producción de cordeo pesado y cabaña, como dije, de Merilín y ahora en los últimos años de Merilín Plus. Ese es el lugar del establecimiento. En búsqueda de producir animales más rentables para el negocio, consideramos que hay un nicho importante en la producción ovina en cuanto a producir un doble propósito, pero que sea más prolífico y más fino de los que veníamos trabajando en Uruguay. Creo que, en particular, tenemos una gran ventaja. Nosotros arrancamos del Merilín, que es una raza doble propósito, que está en las 24 micras, 23, 24 micras, muy productora de carne, muy adaptada al medio, con 100 años de selección. Y la idea, entonces, de algunos productores, fue introducirle al Merilín más prolificidad y bajar el diámetro. Ahí fuimos a consultar a los genetistas de línea y del ZUL. La verdad que tuvimos una gran recepción, les gustó la idea, y empezamos a trabajar con mucha seriedad apoyados en estos programas genéticos. Sin el apoyo del INE y del ZUL, nosotros no hubiéramos llegado a lo que hoy tenemos, por lo que te dije anteriormente, por la seriedad que esto tiene. Y hemos podido, hasta ahora, lograr control, en eso nos han ayudado mucho, de que los animales en formación no se hayan dispersado de mala manera, o que haya gente que haya querido comercializar. Así que estamos muy contentos con eso, y muy sorprendidos, porque si pensamos que en el Merilín, para llegar a la raza extraordinaria que hoy tenemos, demoró 100 años, o hace 100 años que estamos trabajando, nosotros en 6, 7 años que venimos con estos biotipos nuevos, los resultados han sido muy alentadores, y estamos con un biotipo, con un animal hoy, fantástico, que día a día nos sorprende por su producción. Cuando trasladamos la idea a los genetistas de Iña y Zul, de qué era lo que nosotros queríamos, y qué visualizábamos para el futuro, entonces ahí quedamos en que lo ideal sería, en un 50% base Merilín, introducirle 25% de genes finislandras, finislandras y 25% de merino fino de 15 milígras. Con la idea de buscar por el lado del fin la prolificidad, que ya saben que está comprobado, es una raza súper prolífica, y mejorar el color y bajar el diámetro de nuestro Merilín por medio del merino fino. Y eso es lo que nos tiene un poquito sorprendidos, porque en lo particular pienso que hemos sido rápidos, que se ha avanzado mucho, que tenemos animales muy homogéneos, y estamos muy contentos con este biotipo, y creemos que la oveja en el Uruguay no va a volver a tener la enorme cantidad que hubo, ustedes saben que hay una competencia muy grande por la tierra, entonces los emprendimientos son más chicos, hay menos ovejas, va a haber menos ovejas, pero tienen que ser más productivas, y por el trascartón de esto, el productor la cuida más, o sea, está más arriba, aplica más tecnologías que hoy las hay, yo creo que hay muchísimas cosas a favor para poder invertir en este Merilín Plus, que es un animal, ya te digo, más productivo, que va a dejar más dinero a los productores, y que hay un nicho en el doble propósito, muy importante para él, y que hasta ahora no lo hemos desarrollado como es necesario, pero a propósito, con la condición, digamos, de que vender un producto, salir a promocionar un producto que realmente esté consolidado, y que nosotros podamos certificar que realmente este biotipo nuevo por medio de sellos y cosas que ya tenemos previsto tanto con INEA como con el sur. Hay que promocionar lanas finas, y el Merilín Plus en eso calza extraordinariamente bien, porque con muy poco, la media de él ya está en 21 a 22 micras, y con trabajo y con datos objetivos que estamos trabajando ahora, seguramente en unos pocos años vamos a bajar esos diámetros, y vamos a producir, como es la idea, más cordero por oveja en su vida útil, y en definitiva, más plata por oveja cuidada. No creo que haya un reemplazo, a mí me parece que los sistemas, uno los elige, y puede ir por un lado o por el otro. El Merilín Plus lo que ha hecho hasta ahora es promocionar al Merilín, porque hay gente que compra ovejas Merilín como base para después seguir produciendo sobre carneros para tener Merilín Plus. O sea que en ese aspecto ha sido favorable la aparición del Merilín Plus. Yo creo que es muy complementario, y sí, me parece que el Merilín Plus va sobre todo a tener más éxito en majadas más pequeñas, en productores más familiares, que tomen a la oveja como un complemento de otra actividad, porque ya te digo, con pocas ovejas lográs tener muchos corderos, y en un país pequeño, tomador de precios como es el nuestro, la lana pesa en el negocio. Y si llegás a ser cordero pesado, entonces ahí es el ideal de él. Por el sencillo de que tenés menos ovejas, te produce más cordero, y esos corderos producen una lana de altísimo valor. Así que este, no, yo no lo veo como una competencia, sino que creo que dependiendo de los sistemas, uno ve qué biotipo va a utilizar. Me gustaría comentar, dar algún dato de producción, ponerle estas ovejas que tenés aquí al fondo, que ahora son 40, están con 54 corderos al pie, eso te da vivos, ¿verdad? Se me murieron 5, eso te da un nacimiento, puesto señalada ya, nacieron 1.45 de cordero, y ahora ahí hay 1.42, 1.41. Eso es lo que estamos hablando de la gran prolificidad que tiene. Otra cosa que no dijimos, es que estamos trabajando ya hace dos años, fuertemente con el INEA y el ZUL también, en el tema de los parásitos, ¿verdad? Acá trajimos semen de carneros de Australia con resistencia a parásitos, también usamos unos merinos de acá, de Uruguay, del Talita, que lo está haciendo, y estamos trabajando mucho sobre ese aspecto, sobre tratar de producir animales que sean resistentes al moncu y a parásitos, porque creemos que es fundamental. Todo lo que le podamos agregar, que pueda redundar en plata para el productor y mejores cosas, lo vamos a ir haciendo. Así que eso sí lo quería decir, y ya te digo, el INEA general es una oveja que te va a producir 20 micras, 22 micras, te va a dar, siempre te va a parir un cordero y medio por año, y bueno, tendrás que estará en ti cuidarlo y tratar de poder llevarlo a un cordero pesado, a un capón o a un cordero que lo puedas vender precozmente, porque en el Uruguay, estas razas, por lo menos doble propósito, llegan tranquilamente a cordero precoz, a 30, a 35 kilos, en 3 meses, 3 meses y medio, sin problema. Puedes hacer cordero pesado y aprovechar el vellón, porque ya tenés un vellón de 2 kilos y medio, 3 kilos de lana, depende del cuido, y esa lana tiene mucho valor y pesa mucho en el negocio, que es lo que nosotros tratamos de hacer acá. Todos los años, en distintos lugares, distintos cabañas o productores que están en el emprendimiento, estamos haciendo una jornada de fin de año, donde es abierta a todo público, este año va a ser el 6 de noviembre, acá en La Chosa, que después nos comunicaremos por todas las redes sociales que tenemos, pero invitar a todo el mundo que quiera venir a ver Merilin Plus, en Uruguay, a ver todas las categorías, y seguramente todos los años, tanto INEA como ZUL, hacen una charla explicativa y que son muy formativas para todo tipo de gente. O sea que la idea es invitar a todos los productores del Uruguay que quieran venir a ver este emprendimiento, de que uno dice nuevo, pero ya tiene siete años, donde ya está estandarizado, donde se está produciendo muy bien, y seguramente que a muchos le va a servir y lo puede llevar para su establecimiento. Así que la invitación es el 6 de noviembre acá en La Chosa y la gente que le interese nos podemos comunicar tanto con el INEA, con el ZUL, o daremos después en las redes sociales los lugares para comunicarse para poder venir.